¡Hey! Muy buenas a todos, loquitos, loquitas y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de la serie de Flash que estamos avanzando bastante bien, la verdad, estamos en el episodio número 7 y les voy a mostrar algunas cositas que he hecho la primera y muy importante es la siguiente, a ver, atentos la siguiente es la más importante de todas, es que he aplastado este cultivo chicos he aplastado este cultivo y tengo que repararlo, así que lo haré próximamente aquí se esperaba algo más, ¿no? bueno chicos, con las patatas y las, perdones, perdones, perdonen, madre mía como estoy esta mañana con las patatas, sanabias y remolachas que hemos recogido voy a hacer cultivos pero como nos llevaría mucho tiempo siempre a recoger y plantar quiero hacer cultivos automáticos super grandes y para eso voy a hacer esta zona como pueden ver es una esfera, ¿de acuerdo? una esfera totalmente completa y voy a dividirla en cuatro partes que cada esquina tenga sus propios cultivos por así decirlo, ¿de acuerdo? así que eso lo iré haciendo como pueden ver ya he contornado toda la forma de lo que será el edificio como pueden ver y pues lo iré alzando y preparando de la manera que tal vez en uno que otro episodio les muestre como lo hago o como vaya avanzando lo siguiente chicos, si bajamos por esta parte aquí voy a coger primero todo esto ah, vale, lo segundo vamos a aprovechar que estamos aquí arriba y necesitamos bastantísimas flores rojas y amarillas como ustedes saben para eso tal de flash, ¿no? lo que vamos a hacer es que vamos a hacer bastante de esto bueno, vamos, lo voy a hacer más que nada, ¿ven? para tener las flores rojas y amarillas lo que sería bueno es encontrar rosales y girasoles que con rosales y girasoles puedo conseguir un montón de este tinte rojo y amarillo porque todas las plantas de dos de altura generan a ver si encuentro una por aquí y les muestro creo que por allá hay sí, sí, allá hay les voy a mostrar por ejemplo, ahora vamos a conseguir rosales vamos a tener tinte rojo infinito ya verán, ya verán, ya verán solo háganme caso si venimos por aquí a ver, vamos, perfecto, excelente venimos por aquí y a este rosal le damos polvo de hueso atentos salen más rosales si ven, si ven, si ven, si ven, si ven salen todos los rosales que nosotros queremos así que yo necesito uno que me lo llevo para la casa y listo voy a tener que encontrar girasoles porque los girasoles funcionan también como una planta de dos de altura por lo tanto con eso pues ya podré tener el tinte rojo y amarillo que tanto necesitamos para hacer nuestro traje de flash listo chicos entonces voy a plantar uno por aquí así y otro aquí aquí estamos y como pueden ver pues solo tenemos que hacer esto y nos da los rosales así que es un truco bastante bueno para cuando ustedes vayan estén jugando y tal voy a llevarme todas estas flores y vamos a dejarlas en el cofre de aquí que por cierto he cambiado todo el piso que ustedes les ha parecido una buena idea entonces lo he hecho y aquí vamos a dejar a ver, ahí está el tinte aquí están las flores vamos a dejar todas las flores las semillas ahora, ¿por qué va que tienes tanto ladrillo? uno, porque tengo que utilizar ladrillo para la parte de arriba del cultivo que les he dicho, ¿no? y segundo vamos en esta parte de aquí abajo de nuestra mina que hemos hecho y que hemos y que, bueno he encontrado una mina y me he puesto a explorarla y todo y he acabado en un arabi chicos por cierto he seguido por aquí también más allá pero no he encontrado ningún diamante aparte del que hemos encontrado entonces venimos por aquí a la derecha y por esta parte vamos a encontrar el famoso arabi chicos sí, 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 sí aquí está el famoso arabi que ya he explorado más o menos de acuerdo he cogido lo que más me interesaba pero ojo que justo aquí arriba amigo, amigo justo aquí arriba había un spawn de zombies lo cual pues he dejado para que no pero no he abierto los cofres porque quería abrirlo con ustedes así que vamos a empezar con este cofre vale sandía, sandía, sandía perfecto vamos a tener sandía carbón, un disco muy bien y por este cofre madre mía el símbolo del rival el rival este que salió en la temporada al principio de la temporada 3 cuando el alquimia este estaba devolviendo los poderes que chulo el rival en serio que chulo y esto vamos vale que chulo el traje de rival tío en serio me encanta me encanta y tenemos los 4 es decir tenemos para todo el este entonces lo que vamos a proceder a hacer ahora más o menos vamos a empezar a como se llama esto a arreglar esto para tener un generador de experiencia entonces lo primero que van a tener que hacer chicos es alejarse 4 bloques de cada lado no entonces 1, 2, 3, 4 4 bloques de cada lado del del spawner para que aproveche bien todos los los zombies que vayan a spawnear entonces vamos a quitar toda esta parte y mientras tanto chicos pueden ir dándole like al video si es que les está encantando esta serie y que quieren ver que completemos todos los trajes de los velocistas chicos y cuénteme que les ha ido su día como les ha pasado últimamente si están de vacaciones o no cuánto les falta si quieren que les regale por día de 28 de febrero que hay 28 de febrero aquí absolutamente nada pero el 28 de febrero pues mola mira 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 cuídate que te caes vale vamos a poner esto aquí que después va a spawnear más y no me apetece mucho entonces vamos a seguir separando de 4 esto lo que vamos a hacer es como para el que spawnear necesitamos estar al menos a 16 bloques bueno máximo a 16 bloques de distancia lo que vamos a hacer que he visto en el servidor de bitcore es que vamos a hacer un un este como se llama esto un mecanismo por así decirlo en el que los zombies vayan a una parte donde un ascensor más o menos de agua que los lleve hasta arriba y que luego los mueva y que caigan y que podamos matarlos estando cerca del del mob spawner y que de esta manera pues pueda podamos quedarnos ahí parados y tener siempre siempre zombies spawneando y eso es experiencia gratis ¿no chicos? así que espero que les vaya a molar por el momento solo voy a hacer una parte del generador pero me mola bastante que esté justo 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 cerca de 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 mi casa o sea está a nada de mi casa prácticamente a ver vamos a hacernos un pico más no tengo el iron tío en serio en serio no tengo iron joder pues tocas de piedra tío vamos piedra perfecto excelente y y pues solamente tenemos que bajar de casa y ya está no tenemos que irnos súper lejos sabes o sea está cerquita incluso voy a ver si es que puedo hacer un un acceso de este mob de zombies porque nuestra casa está por allá más o menos no entonces si hago una salida hacia arriba o algo así sabes o no sé no sé ya veré cómo lo hago calcularé dónde están las cosas y todo porque aquí lo que estamos montando es un imperio y voy a una vez hecho esto voy a ver si puedo avanzar unos unos cuantos bloques del acelerador de partículas que tengo material para hacerlo y también a ver si podemos hacer otras partes del traje de flash que obviamente una vez que esté hecho el traje y que tengamos el acelerador de partículas hecho podremos pues ya cómo se llama esto podremos tener súper velocidad de ir a todas partes súper rápido y explorar todo y tener todo lo que necesitamos para completar el mod entero vaya vaya capitulazo no he parado de hablar ni un minuto por los que se preguntan todavía tengo la laptop vieja o sea todavía estoy con la laptop malita pero esto va a cambiar muy pronto dos tres no está mal pero necesitamos separarlo de dos para abajo chicos así que todo esto yo lo iré separando por abajo ya fuera de como se llama esto fuera de de cámaras chicos para que ustedes tengan una idea todo esto lo voy a quitar de dos bloques para abajo mínimo y luego pues ya veremos por cierto esto es mejor si siempre está así para que cuando spawneen los zombies en esta no spawneen encima del este y nos quede gente ahí sino que solo abajo ustedes me entienden así que chicos esto para el próximo capítulo estará listo el generador de zombies y estará épico que flipas listo ahora si vamonos de regreso a nuestra casa a nuestro hogar hogar dulce hogar y vamos a hacer bloques del acelerador de partículas y también a ver aquí tengo iron verdad si ahí tengo iron a dejarlo lo de rival para no perderlo obviamente que ya tenemos un montón ya de símbolos podemos hacer un montón de trajes chicos y podemos probarlos absolutamente todos será épico y vamos a dejarlos aquí perfecto excelente mira tenemos para el de zoom completo el de wally completo el de rivals completo mira vamos vamos a ponerlo así para saber entonces esto tal que así muy bien excelente chicos a esto me lo llevo como es que se hacía a ver como es que se hacía esto cuero cuero necesito cuero tengo cuero tío solo 3 chaval pero yo necesito más de cuero joder yo necesito más cuero que eso como hago y no hay vacas alrededor voy a necesitar una granja de vacas pero urgente urgentísimo vale y aquí tampoco bueno tendremos para hacer una parte entonces tenemos aquí esto y voy a tener que coger todo eso entonces voy a dejar los bloques que no me sirven ahora mismo como estos y este y esto perfecto muy bien y esto lo vamos a poner ya que estamos por aquí listo y voy a coger esto que lo necesito y esto que lo necesito porque también vamos a hacer los bloques de partículas ¿no? entonces aquí tenemos la mesa y crafteo y vamos a empezar con el amarillo porque como ya tenemos este ¿no? entonces necesitamos esto así y esto ah no no así no así ah no esto es el paladium debe ser de iron así perfecto dos tres seis vale pues tenemos para un traje más ¿no? creo creo a ver esto eso es lo que creo voy a dejar el tinte por aquí muy bien eso es lo que creo a ver si ven si está aquí el traje si venimos aquí a ver quiero hacer los pantalones entonces esto así o esto así ahí perfecto excelente excelente chicos y vamos a tener el pantalón listo lo siguiente es el acelerador de partículas ¿no? entonces como ya vieron la otra vez se hace de esta manera con bloques de iron en los lados un bloque de redstone ahí y lo siguiente placa de palladium abajo placa de iron arriba placa de silver a la izquierda y placa de bronce aquí y tenemos parte bloques del acelerador de partículas chicos entonces estos vamos aquí arriba no puedo hacer más porque no tengo más palladium palladium es súper difícil de encontrar vamos a hacer time set 1 ¿por qué hago esto? porque se me está buggeando la cama cuando duermo se queda y tengo que iniciar el juego ¿no? entonces no tengo ganas de hacer esto ahora mismo que estoy grabando chicos vamos no 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 ostras bien y tú te moviste al verbo ¿no? vamos a comer un poquito antes y vamos a poner estos bloques entonces son hasta aquí sería ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 excelente y esto así perfecto ¿vale? entonces básicamente así va a ser aquí faltan otros dos y aquí el bloque principal del acelerador de partículas y tenemos que hacerlo de tres así que está podríamos decir casi una tercera parte hecha lo cual está bastante bien creo yo está bastante bastante bien y bueno eso es lo que tenía pensado para este capítulo creo que hemos avanzado bastante rápido no sé cuánto llevemos de episodio pero esta parte voy a tener que aplanarle y todo ¿vale? pero no sé chicos creo que lo vamos a dejar aquí a ver si por esta parte de aquí abajo no me falta algo que se me está escapando creo que no a ver vamos a terminar no, no, no es que necesitamos no sé algo siento que algo se me olvida que tenía que hacer algo y que no me estoy acordando de qué es mira el pantalón hecho perfecto y esto aquí vale pero falta ¿no? porque si necesitamos a ver aquí está para el traje de flash para este necesitamos 4 y para el casco necesitamos 4 o sea que nos falta 7 y 7 o sea que nos falta más o menos 14 nos faltarían unos 6 o 7 de juego para terminar el traje de flash que está madre mía está súper guapo así que nada chicos por aquí creo que deje algo sí comida y comida perfecto ahora sí tengo comida ah cierto tengo mira que cariño vamos a hacernos un tocadiscos vamos a hacer terminar este capítulo como tiene que ser con un tocadiscos porque aquí va aquí el guardador de discos necesita un tocadiscos así que tenemos esto un tocadisco madre mía Willy tenemos un tocadisco pero que es esto y lo ponemos por aquí y ya que tenemos y ahora ya que estamos también subimos el volumen porque no escuchamos nada la música que relaja vale suficiente suficiente chicos suficiente así que nada chicos espero que les haya gustado muchísimo este episodio espero que hayan aprendido una que otra cosa de lo que hemos hecho estamos avanzando bastante bien si seguimos así voy a encontrar lo más que puede paladium porque para lo demás tenemos todo lo que nos necesita excepto el diamante entonces necesito recoger bastante paladium y bastante diamante y yo creo que en unos dos o tres episodios más dos yo pongo dos en dos episodios más tenemos el acelerador de partículas listos y de esta manera podremos tener la fuerza de la velocidad así es nada chicos espero que les haya gustado muchísimo lo dicho espero que les den like que se suscriban si aún no lo están y nos vemos en un próximo video chau chau hey loquitos y loquitas espero que les haya encantado este video si quieren ver aún más pueden darle click a mi izquierda o a mi derecha no sé si es izquierda o derecha pero pueden darle click a cualquiera de los dos videos que tienen ahí y no duden en suscribirse que está justo aquí en medio es gratis y además podrán estar al tanto de todo lo nuevo que traigo así que nada nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Gracias!